Pasado este fin de semana, hay ya dos casos por la invasión del Parque Samanes de Guayaquil. Huyendo de la delincuencia en sus barrios o falta de vivienda, familias invaden el Parque Samanes en Guayaquil. Hubo desbroce de vegetación y parcelamiento informal de terrenos por cuatro días ya consecutivos. No solo eso, se prevén además... ...los desalojos. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Un juez de Guayaquil dictó prisión preventiva contra ocho personas y medidas cautelares para otras dos por invasión de áreas de importancia ecológica. Localizada en este parque que está ubicado al norte de Guayaquil. Según la Fiscalía, de los diez procesados intentaron apoderarse de un terreno aledaño al parque. Los desalojos se ejecutan con personal militar y policial de forma pacífica, según la Fiscalía. Pero una vez que la Fuerza Pública abandona el sitio, ¿qué creen? Se vuelve a repetir la historia. Los invasores vuelven a ingresar a los terrenos, que es un área protegida de este parque. El desbroce de vegetación y el parcelamiento de terrenos continuó hasta hoy, por cuarto día consecutivo. Y particularmente... ...es un área ecológica sensible. Así es, de la ciudad, uno de los últimos pulmones que le queda junto a Cerro Blanco. Hablé personalmente con la Secretaria de Asentamientos Irregulares y me dijo que es un problema terrible porque están vendiendo parcelas a 20 dólares a las familias que se asentuaron... Pero 20 dólares el metro cuadrado. El metro cuadrado. Y parcelas de cuántos... De 20 dólares una parcela, pero ¿de cuánto mide la parcela? No, no tengo idea. Mañana vamos a un recorrido con ella, porque hoy estaba muy ocupada para atendernos. Ok, aquí hay un dato que no me quedó muy claro. La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos dice que el área comprometida es de más de 60 hectáreas. O sea, quisiera un poco dimensionar eso, si mañana hacemos esa toma aérea o con dron. Y esta parte se ubica sobre las avenidas Narcisa de Jesús y Paseo del Parque en una zona adjunta a Los Vergeles y a la ciudad de La Huancabirca. Me parece que 60 hectáreas es un área bastante, bastante importante. Es inmenso 60 hectáreas. Entonces, no sé en qué momento... 60 mil metros cuadrados. No, 600 mil. Es inmenso ese amanecer. No sé en qué momento ocurrió esto. O sea, este parque que era como símbolo de lo que se puede hacer en el Té Marías Verdes, que estuvo a cargo el Ministerio de Ambiente y hoy está realmente abandonado, votado y hoy además invadido, es que parece inconcebible. A todas luces es inconcebible. Es de verdad terrible y sabiendo el desbroce, el desbroce que ha habido en Samanes es una afrenta a la naturaleza que debe ser penada con cárcel, no tanto para las familias, ya lo tenemos, ¿no? sino para quienes vendieron esas parcelas, para quienes desbrozaron esos terrenos, porque esos son los responsables, los grandes terratenientes de Guayaquil que han hecho lo que quieren con la planificación de esta ciudad. Pero, ¿cuál es la responsabilidad aquí? Si es el Ministerio de Ambiente que tenía la competencia, si es del municipio de Guayaquil, ¿cuál es la entidad, si del gobierno central o finalmente del gobierno local que debe hacerse responsable de esto? Porque no puede ser que nadie se haya dado cuenta. Inmobiliar está a cargo. Del parque Samanes está a cargo inmobiliar, pero hay una subsecretaría de asentamientos irregulares que obviamente verifica o revisa que no hayan estos asentamientos, y normalmente la gobernación es la que se encarga también de sacar estos asentamientos cuando se dan y cuando son reportados. Lo grave es que son cerca de mil familias, mil personas que están buscando. ¿Cómo puede haberse dado tanto movimiento de personas, de materiales, de los mismos desalojos de las plantas que han estado sacando y que no se hayan dado cuenta a tiempo? Realmente se necesita una explicación un poco más contundente sobre este asunto, porque es una depredación terrible. Ahí estoy 100% a favor de la conservación. Puede ser que se aprovechen, y obviamente la ganancia líquida... ¿Por qué no hay petróleo? Porque no hay petróleo. Ya vamos a traer un experto petrolero para que le explique cómo se saca petróleo con el mínimo impacto posible. Yo conocí a uno, es verdad, se han tecnificado. Ah, por favor. Yo estuve incluso en las minas de Zamora, en Lundin Gold, en Mirador no estuve, pero estuve en Fruta del Norte. Una cosa bárbara lo que han hecho en cuanto a cuidados, en cuanto a tecnología, en cuanto a respeto al medio ambiente, respeto al tema laboral, es una minería responsable, obviamente. Y la minería que no es responsable es justamente la minería ilegal. Pero...